Buenas tardes a todas las personas, a las gentes del centro, a las gentes que vienen a visitarlos, a la gente que es alcohólica, a la gente que es adicta, la que no tiene problemas de ese tipo. Pues bienvenidos sean todos a esta cuestión de la Semana de Unidad del Centro Nueva Identidad. Yo les agradezco profundamente a las personas que organizan estas cosas, que se fijen en uno, que tengan a bien invitarlo a uno. Yo creo que es muy grato, o al menos así lo siento, el ser considerado, el ser tomado en cuenta para estas cosas. Y creo que la gente que no tiene una relación diaria con el programa de recuperación y estas cosas, a veces no alcanza a valorar la cuestión o a ver la cuestión del agradecimiento que uno tiene a estos lugares, no a estas agrupaciones, a estos grupos que tienen su origen en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Yo nací en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo creo que estas cosas siempre le sirven a uno para recordar su experiencia de vida, la experiencia que uno ha tenido que ir trascendiendo, que uno ha tenido que ir ubicando en tiempo y en espacio para poder estar hoy, este día primero de abril del 2008, a esta hora con ustedes y tratar de compartirles estas vivencias, estas experiencias, estas cuestiones, situaciones, deducciones, conceptos y cosas que uno ha ido adquiriendo a través de vivir dentro de este programa, de tratar de vivir dentro de este programa de Alcohólicos Anónimos. Yo creo que el más beneficiado es uno porque puede recordar todas estas cosas. Más que el hecho de que alguien venga y les diga cómo es este asunto, por qué se maneja de tal o cual manera, o cuáles son los pros y las contras, o cuáles son los efectos y las causas y todas esas cosas, para quien está haciendo este ejercicio de mostrarse ante los demás a través de su propia experiencia, es algo muy benéfico, por eso les digo que yo les agradezco desde el fondo de mi corazón este tipo de invitaciones porque a quien reconfortan, a quien ayudan a reconstruir su vida, es a mí, a quien ayudan a decodificar su propia memoria, a quien ayudan a poder visualizar o echar un vistazo a las dimensiones del pasado y de este presente, es a mí. Entonces, bueno, pues yo les agradezco profundamente la invitación y creo que algo muy importante en todo esto es el entender qué está uno haciendo en un grupo de estos, el entender qué viene uno a hacer a un grupo de esta naturaleza. Yo cuando llegué a un grupo, no sabía absolutamente nada de lo que tenía que hacer, ni para qué tenía que hacerlo, ni por qué. Yo nunca me había preguntado, o rara vez me llegué a preguntar por qué hacer las cosas o por qué hacía las cosas en la vida. Yo nada más las hacía y era suficiente. Las hacía porque sabía que detrás de muchas de estas cosas había un beneficio inmediato. Por ejemplo, ir a una fiesta, bueno, pues el beneficio podía ser que yo encontrara a una mujer que me gustara, o encontrara alcohol para emborracharme, o encontrara alguna aventura. Yo era un individuo muy fantasioso. Yo desde niño siempre anduve pensando en aventuras, en grandes aventuras y grandes cosas, ¿no? La imaginación me tuvo atrapado desde muy niño. Yo veía una película y salía sintiéndome el personaje de la película, ¿no? Yo veía viaje al centro de la tierra y al otro día ya estaba escarbando en mi casa para meterme al centro de la tierra o cosas de ese tipo. Yo, en esa forma de vida, bueno, pues yo fui experimentando solamente las sensaciones producidas por mis actos. Yo hacía algo y si me hacía sentir bien lo repetía, y si no me hacía sentir bien, pues no lo repetía, ¿no? Aunque el hecho de sentirse bien es muy diferente al hecho de estar bien. Uno drogado, borracho, se siente bien, pero no está bien. O sea, las sensaciones no son hechos. Yo me puedo sentir a toda madre, pero puedo estar cometiendo los peores errores de mi existencia. Y entonces, sin poder diferenciar estas cosas en la vida, sin poder darle significado a los actos en la vida, yo fui, comencé a vivir y comencé a beber en algún momento. Yo comencé a beber más o menos por ahí de la edad de 12 años. ¿Cómo iba yo a pensar en alguna situación, en alguna experiencia espiritual o en alguna cosa de ese tipo cuando llegué a un grupo? Si toda mi vida la había vivido nada más así, a la y se va, a la viva México. O a lo pendejo, dicen en mi tierra, ¿no? Bueno, soy de aquí del DF, por eso les digo que así dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues yo había vivido así todo el tiempo. Y este, ¿qué inspiración o qué vínculos con la religión o con las cosas espirituales podía un individuo como yo tener si siempre había visto que el entorno, la mayor parte de la gente con la que yo me juntaba, la gente con la que yo convivía y con la que vivía, criticaba muchas veces a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues el individuo, la gente va siendo condicionada por el medio desde que nace. Cuando un individuo nace, cuando una persona nace a este mundo, como yo nací alguna vez, empieza a tener, tiene algo, trae algo, ¿no? Yo creo, yo digo, que la gente cuando nace ya tiene un nivel de ser, ya trae un nivel de ser. Esas cosas yo no las entendí antes de llegar al Colips Anónimo. Porque ¿cómo es posible que en una familia, por ejemplo, vamos a suponer, en una familia de tres hermanos, uno de los hermanos, salga desmadroso, adicto a las drogas, vicioso, cabrón en una palabra, y otro se vuelva sacerdote, por ejemplo, y otro sea luchón, trabajador, y estudia una carrera, y de la misma familia, y de los mismos padres, ¿no? Hasta algunas gentes pensarían, no, pues a lo mejor le metieron cachirul, los más desconfiados, ¿no? Pero, pero este, bueno, no creo, no hay que pensar esas cosas, porque. Pero sucede, sucede que en una misma familia, tres personas tienen diferentes inclinaciones. Entonces, bueno, pues a mí me tocaron ciertas inclinaciones, yo empecé a beber a los 10, a los 11 o 12 años, yo me metía debajo de la mesa, en las fiestas, en las de Navidad, en todas esas cosas, y entonces, este, con un primo, que hoy está en Alcohólicos Anónimos, quién sabe por qué también, este, este cuate, y yo, nos metíamos debajo de la mesa, agarrábamos los vasos, todo lo que había sobrado de las pachangas, lo echábamos en un vaso, le echábamos refresco, y para adentro, ¿no? Y a veces sin medida, yo recuerdo que ni le medíamos, llenábamos el vaso de alcohol, y nomás tantito refresco, para que pintara, y abajo estábamos risa y risa, y platicando puras pendejadas, imagínense, a los 12 años, ¿qué puede uno platicar? Y borracho, pues peor, ¿no? Si ya gente de 40, 50 años hace eso, entonces imagínense, de 12, de 10, 12 años, haciendo esas cosas, pues era normal, entonces así se empezó a desarrollar la vida alcohólica, la forma de beber, y todo en toda la gente, generalmente la gente con la que yo convivía en el entorno eran borrachos, mi papá, mis tíos, mis amigos, todo el mundo bebía, entonces no era extraño beber, y entonces no era extraño que la gente criticara las cuestiones religiosas o espirituales sin conocerlas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me llevaban a la iglesia, en la iglesia, la iglesia era una iglesia sombría, medio, medio fría, donde salía ahí el sacerdote como a regañar a la gente, este, al lado había muchos íconos religiosos, una iconografía muy rica, religiosa, a los lados, estaban, recuerdo, este, muchos, había unas pinturas de monjes que iban así, encapuchados, con cara de tristeza, jalando cruces y cosas así, parecían anexados, y este, y entonces, yo los veía como iban ahí, y decía, puta, pobres cabrones, ¿no? Y entonces, veía los monjes, ¿eh? no los, de aquí, y este, y entonces decía yo, aquí me van a ayudar a algo, esas eran las preguntas que, que yo escuchaba, y hasta adelante se sentaban unas viejitas, como cuatro, cinco viejitas, todas vestidas de negro, que cantaban como gatos atropellados y cantando ahí todo el tiempo, y entonces, yo decía, esta es la religión, o sea, yo pensaba, ese era el cuadro, esa era la impresión que yo tenía de los aspectos espirituales de la vida, entonces, esa impresión, no es, no es satisfactoria para nadie, no encuentra uno, o no encontraba yo en ese momento alguna cosa que pudiera alentar el desarrollo de mi espíritu, yo lo único que buscaba, bueno, pues era divertirme, yo lo único que buscaba era cotorrear, lo único que buscaba era grandes aventuras, grandes cosas, etcétera, etcétera, y entonces, me comencé a envolver en el alcoholismo, empecé a beber más, a la edad de 16, 17 años, yo andaba de gira artística por Guadalajara, perdido por allá con un primo, lo primero que hicimos llegando a Guadalajara, nos fuimos borrachos, llegando a Guadalajara, encontramos a otros primos, nos dijeron que había una boda y que el tequila estaba muy bueno y seguimos bebiendo, ¿no? Y así, mi vida se empezó a desarrollar de esa manera, vinieron las persecuciones, las riñas, las caídas a los separos de Tlaxcuaque, de ahí, de Pino Suárez, todo ese tipo de cosas que el individuo como yo experimenta tiene que vivirlas porque va por esa línea trabajando en la vida, va viviendo de esa manera, entonces, no es extraño que un individuo que se alcoholiza o se droga, cometa actos de mal juicio y vaya a parar a una delegación, a una cárcel, a un hospital o regrese todo golpeado a su casa o ese tipo de situaciones no son extrañas en un individuo que está con ese tipo de conducta y que no sabe, está literalmente perdido en la vida, no sabe qué es lo que tiene que hacer y mucho menos sabe cuál es la razón de su existencia en este planeta, no sabe qué está haciendo aquí, para qué vino, qué tiene que hacer, cuál es el significado de la vida, yo decía que esa era la vida, yo pensaba que esa era la vida, yo pensaba que eso era vivir, yo pensaba que vivir era entrarle a todo, ¿no? Al final, bueno, pues terminé consumiendo alcohol, pastillas y marihuana y entonces yo creía que eso era lo que se tenía que hacer para vivir, yo era de esos pendejos que siempre que les decían oye, échate un caldito o algo, yo les decía no, los hombres no comen, beben, puras pendejadas, de esas que inventa uno para justificar su alcoholismo y entonces llegó a un grupo de alcohólicos anónimos después de habernos ido al estado de Michoacán alcoholizado, seguimos bebiendo por allá, regresamos, esa tarde llegamos, estacionaron la camioneta, yo venía dormido dentro de la camioneta, oí que tocaron la ventana, despierto, me asomo por la ventanita esa de la camioneta, veo que era mi madre, mi padre hacía un par de años que había muerto de alcoholismo o a consecuencia del alcoholismo y la problemática que se genera en estas cosas y este, y entonces la veo por la ventana, no me dijo ni media palabra, se le rodaron las lágrimas, yo la vi, me bajé de la camioneta, me fui caminando hasta la casa, traía, imagínense, yo en ese tiempo tenía que vestir de traje por necesidades de trabajo, entonces imagínense ustedes un traje que tenía cinco o seis días, yo salí con un traje, era color gris, cuando regresé, pues quién sabe de qué era, de muchos colores ya, con pintitas de guacareada, de Coca-Cola, de un chorro de cosas ahí, y entonces llego, me vi, me vi en el espejo, abotagado, mugroso, no barbón, afortunadamente soy lampiño, entonces no, este, no tenía yo barba ni bigote, entonces llegué, abrí la regadera y me bañé completo con todo y ropa, yo pensaba que así iba a solucionar las cosas, no, no sabía que la limpieza es interna, no, yo pensaba que tenía que limpiarme por fuera y ya con eso estaba solucionado todo, entonces bueno, pues me lavé, dejé ahí la ropa, medio lapicé, me acosté y empezó un verdadero infierno como algunos que había pasado anteriormente, pero este más marcado, más asendrado, esa noche ya empezaba, ya era noche, ya empezaba a oscurecer, me acosté, la cabecera de la cama daba exactamente donde estaba la ventana y en el momento en que estaba yo acostándome empecé a escuchar música, quién sabe por qué empecé a escuchar aquella canción de los Rolling Stones de simpatía por el diablo, no sé por qué y entonces este abro la ventana y me asomo y no había nada, estaba el, era un edificio muy oscuro donde yo vivía en ese tiempo junto al Cine Cosmos en un tercer piso, me asomo y este y no había nadie, no había fiesta, no había nada, yo había escuchado la música y dije qué raro, cerré, me volví a acostar y acostándome volví a escuchar la música y dije alguien está jugando una broma, volví a levantarme, abrí la ventana, me asomé y nada, oscuro, cerré la ventana pero en ese momento alcancé a escuchar voces que decían ya, ya le volví a cerrar, súbanle, súbanle y entonces yo pensé estos güeyes no quieren que vaya yo a la fiesta, pero la fiesta la traía yo en la cabeza, no existía y entonces empecé a sentir que el cuerpo me empezó a hormiguiar, empecé a temblar, empecé a sudar frío, empecé a sentir que mi corazón iba latiendo cada vez más despacio y yo decía se me va a parar el corazón, se me va a parar, me voy a morir y empecé a entrar en un estado de pánico tremendo, empecé a decir puta, me voy a morir, Dios mío, en ese momento sí, sí pedí a Dios, ¿no? Aunque yo estaba en contra de todo ese tipo de cuestiones, yo hacía mucho, me había olvidado de la presencia de algo superior en la vida del ser humano y entonces empecé, dije Dios mío, ojalá y amanezca, pero me acordaba que al siguiente día tenía que ir a trabajar y decía puta madre, no fui como cuatro o cinco días a trabajar, me van a correr, no mejor que no amanezca y entonces empecé a estar atrapado entre el pánico que sentía y el miedo porque amaneciera porque tenía que ir a enfrentar las situaciones que había creado en el trabajo y entonces empecé a entrar en un miedo terrible, ¿no? Y entonces decía yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago? Y con el miedo de morirme, con el miedo de que amaneciera, total que amaneció y entonces había unos cuates que me habían andado pasando el mensaje, me habían hablado de alcohólicos anónimos, ellos ya estaban en un grupo, en ese tiempo los grupos, el grupo donde yo estaba, donde, al que llegué pues, sesionaba lunes, miércoles y viernes de siete y media, nueve, nada más y entonces yo decía en la madre, decía este, ¿no? Dije, voy a, me encontré providencialmente al cuate este que me habían dado pasando el mensaje y le digo, ¿sabes qué? Llévame ahí donde vas, cabrón, me dice, no, pues hoy no hay sesión, hasta mañana y le digo, no seas ojete, llévame por favor, me dice, no, es que ya no puedo, le digo, no que tú podías, que no sé qué, me empezó a decir, porque yo los mandaba a la goma, pues me iban a pasar el mensaje a la cantina, imagínense, cuando estaba yo bebiendo, pues los mandaba a volar, pero en ese momento yo sentía la necesidad de asistir y le digo, y me dice, no, no te puedo llevar porque no hay sesión, puta, entonces le digo, este, no, no seas ojete, llévame por favor, y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a meternos al cine a ver una película y ya mañana, que estés mejor, vamos al grupo, mañana si hay sesión, y le digo, bueno, y me acuerdo perfectamente, nos metimos al cine Cosmos, el que estaba junto a la casa y ahí estaba una película que se llamaba Blade Runner, que era de unos androides que andaban, este, en una ciudad oscura, sombría, en tinieblas, andaban matando a la gente, imagínense, con una cruda de seis días, con el alucine, que había tenido la noche anterior, viendo esas madres, veía yo las escenas y pegaba de brincos en la butaca, yo decía, hijo de, yo sentía que a mí me andaban persiguiendo los pinches androides, entonces, este, pues estaba yo en un estado de nervios tremendo, total que terminó la función y no podía subirme las escaleras del edificio, estaba yo parado abajo y me daba pavor por la oscuridad que había, entonces decía yo, hijo de, y hasta que agarré un poco de valor y que me subo corriendo las escaleras, hasta llegar a la casa, me acosté, al día siguiente fue este cuate por mí, fuimos al grupo y empecé, no sabía yo lo que iba a encontrar en Alcohólicos Anónimos, lo único que sabía es que yo tenía la necesidad de encontrar algo para poder parar ese estado o esos estados en los que recurrentemente me encontraba por mi manera de beber, por mi manera de pensar, por la forma en que mis emociones se disparaban cuando yo bebía y aún sin beber, entonces llego, llegamos a ese grupo, estaban hablando, fue un 16 de noviembre del año 1982, llegué al grupo, no me dieron junta de información, estaban hablando de la muerte del doctor Bob, el 16 de noviembre se conmemora la muerte o un aniversario luctuoso de uno de los cofundadores, el doctor Bob, entonces llegamos tarde a la junta, no me dieron la junta de información, empezaron a hablar, yo los empecé a escuchar, pero el individuo como yo es un individuo egocéntrico, soberbio, el alcohólico es un individuo egocéntrico, muy soberbio, y entonces empecé a escucharlos, me sentí bien, me sentí mejor, empecé a encontrar un poco de identificación con ellos, pero eran gentes grandes, la gente que estaba en ese grupo era gente mayor, y eran gentes más adultas, ya tirándole a la tercera edad, yo tenía 22 años, y muchos de ellos ya tenían 45, 50, 40 años, entonces, pues yo los empecé a escuchar, me dijeron, vente el miércoles, y platicamos, y no sé qué, y entonces, ya la siguiente sesión asistí, y ya me sentía mejor, yo me empezaba a sentir ya mejor físicamente, emocionalmente, ya empezaba a pensar como siempre el alcohólico, como yo, se le olvida lo que le pasó muy rápidamente, no tiene capacidad de crear conciencia, las cosas que hace, después las empieza a ver como que no pasó nada, no fue tan malo, ya la próxima no me va a pasar, etcétera, etcétera, y entonces, llegué, me senté, escuché la junta, y así fueron pasando algunos días, quizá el primer mes, estando yo ahí en el grupo, los escuchaba, yo veía que les digo, eran personas más grandes, y hablaban de las tragedias que habían vivido mientras bebían, y cuando habían llegado alcohólicos anónimos, separaciones, este, cosas difíciles, que habían vivido estas gentes, y entonces yo los escuchaba y decía, un día, fíjense lo que es la soberbia, sentado en la silla del grupo, yo los veía, eran las gentes que me habían sacado del estado de la última vez que había yo sufrido estas cosas, y entonces sentado yo los veía y decía, estos güey sí están jodidos, fíjense, ya no era yo el que iba por ayuda, sino ya empezaba yo a ver que estaban jodidos, yo dije, estos güey sí están jodidos, dije, me voy a quedar a ver si los puedo ayudar, fíjense nada más lo que es la soberbia del individuo, hasta la fecha no los he podido ayudar, se siguen ahí, pero, este, yo decía, a ver si los puedo ayudar y ese tipo de cosas, y entonces empieza a recuperar el ego del individuo como yo, y empieza, cuando llega, llega sumiso, llega con la idea de que sí, ya ahora sí, ya le voy a parar, ya no voy a beber, ya no lo voy a meter a esto, ya no lo voy a meter a aquello, etcétera, etcétera, y al paso del tiempo ya siente como que él es el que, él es el que está bien y los demás están mal, ¿no? Dice un folleto de Alcohólics Anónimos, el alcohólico tiene que tener cuidado consigo mismo porque sentado en una silla, piensa que es ligeramente más inteligente que el resto de sus compañeros, o sea, piensa que él es listo y los demás son pendejos, bueno, así lo pensaba yo, ¿no? En ese momento. Entonces, este, empieza a pensar de esa manera el individuo como yo, pero empezaron a llegar otros compañeros, yo no, yo estaba sentado ahí en la silla, pasaban, empezaron a pasar algunos meses, yo no sabía ni siquiera qué estaba haciendo en un grupo de Alcohólicos Anónimos, yo seguía ahí sentado, escuchando, haciéndome pendejo, etcétera, todo lo que decían los compañeros de las cosas o los actos de mal juicio o las pendejadas que cometían ya sin beber, yo nomás les acariciaba la espalda a los otros compañeros o ese es para ti, les decía, pero para mí no, no, yo, yo, o sea, yo no reconocía nada de lo que estaban diciendo que fuera para mí, sino yo pensaba que era para los demás y entonces, de esa manera no se puede hacer conciencia, no se puede crear conciencia, entonces, bueno, pues ya estaba yo ahí en ese caso, empezaba a criticar a los compañeros, decía, ya va a subir este güey a hablar de que su esposa lo trata mal, de que eres mandilón, de que lo traen como pendejo en su casa, ya me sabía yo los historios, digo, cualquier reflejo es pura coincidencia, entonces, yo decía, yo ni casado era en ese tiempo, entonces, yo decía, no, pues, pobres cuates, estos sí, de veras, sí están jodidos, pensaba yo, y entonces, tenía yo, les digo, 22 años cuando llegué al grupo y, pues, con esas ideas difícilmente hubiera podido concientizar lo que era Alcohólicos Anónimos, el para qué o por qué necesitaba una experiencia espiritual, no entendía nada absolutamente de los términos estos de la espiritualidad o ese tipo de cuestiones, yo seguía viviendo como si estuviera borracho, nada más sin beber, a eso en los grupos le llaman borracho seco, digo, afortunadamente no vino ninguno de esos borrachos secos hoy aquí a la junta, pero hay muchos por ahí desperdigados en los grupos, ¿no? Y este, dice, dice la literatura de Alcohólicos Anónimos que el alcohólico cuando está sin beber y no ha encontrado nada en el programa de Alcohólicos Anónimos, se encuentra inquieto, irritable y descontento, o sea, si ustedes ven a alguien que está inquieto, irritable y descontento, con cara de sope o como si trajera un gargajo aquí o alguna cosa así, ese güey anda borracho seco, las evidencias no mienten, ¿no? Cuando le ve uno el rostro a alguien dice, no, pues este cuate no practica el programa, ¿no? O si lo practica cuando se ven contentos y así, este, entonces, bueno, yo decía, escuchaba las cosas que hablaban ahí, veía los pasos colgados, las tradiciones, los cuadros de Billy Bob, este, los axiomas, poco a poco se va lejos, vive y deja vivir, primero es lo primero, todas esas cosas, y yo decía, este, pues quién sabe, ¿no? ¿Para qué ponen tanta madre aquí si la cosa es, nomás están, nomás se suben a quejar a la tribuna y hablar de que les va muy mal o de que les va muy bien o de que ganaron mucho dinero, que perdieron mucho, que ganaron poco, etcétera, etcétera, ¿no? Yo decía, pues quién sabe y entonces, un día un compañero de esos que son muy acelerados llegó al grupo, yo lo conocía, habíamos bebido juntos algunas veces o muchas veces y entonces este cuate me dice, ¿sabes qué? Dice, este, ahorita que termine la junta quiero platicar contigo, me dice, pero que no se vayan a dar cuenta estos güeyes porque te voy a decir algo que encontré, algo que descubrí y yo dije, pues qué, qué onda, ¿no? Me dice, terminando la junta nos vamos a tomar un café y te voy a decir algo y entonces este cuate terminando la junta me dice, vente, vámonos a tomar un café, saca un libro de los doce pasos en el café, un folletito y me dice, mira, estos güeyes me regalaron ayer este libro de los doce pasos, dice, la sesión pasada, dice, ayer toda la tarde y en la noche me los leí todos los pasos, dice, y tienen un chingo de errores, me dice, eso está muy mal, me dice, dice, yo tengo la sospecha como que es algo como de la CIA para lavarles el cerebro a estos güeyes, me dice, le dije, ay no mames, sí, dice, mira, y entonces los empezamos a leer y así empecé yo a tener contacto con la literatura de Alcohólicos Anónimos a través de lo que este cuate me decía, yo los escuchaba, oía lo que me estaba leyendo y yo le decía, oye, no le encuentro yo muchos errores como dices tú, no, no, dice, pero ahorita vas a ver, mira, aquí dice esto y esto y esto, eso no tiene lógica, no tiene sentido, etcétera, etcétera, y empezamos a discutir en el café y me empezó a interesar un poco de qué se trataba este asunto de Alcohólicos Anónimos, qué eran las experiencias espirituales, no, empecé a, empecé a tratar de interesarme porque menciona mucho a Dios, menciona mucho la fe, menciona mucho las experiencias de tipo espiritual, ese tipo de cosas con las que yo no quería tener relación, yo las veía y decía, no, pues esto para qué, no, si yo pensaba como todo mundo por mi nivel de conciencia que la vida era de esa manera, que la vida había que vivirla de esa manera y entonces yo pensaba que yo tenía derecho a todo, que yo tenía derecho a divertirme, que yo tenía derecho a muchas cosas, pero no pensaba en las responsabilidades que implicaba el estar en un grupo, no pensaba en las responsabilidades que implicaba existir en este mundo, no pensaba en las responsabilidades de por qué Dios me había permitido llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos y empezar a tratar de desarrollar un modo de vida diferente, yo no tenía conciencia suficiente, no tenía el nivel de conciencia suficiente para entender esas cosas, pero poco a poco empecé a investigar, empecé a preguntar, empecé a leer, empecé a apadrinarme, le pedí a un compañero de ese grupo que me apadrinara, era un hombre ya grande, Ricardo se llama, me decía este compañero me hablaba de Dios y esas cosas y a mí me aburría, yo quería que me hablara del desmadre y de ese tipo de cosas, pero él me hablaba de Dios y de esas cosas, yo decía, no pues este güey ya está muy viejito para ser mi padrino, decía yo, y este, porque no le había yo tomado ningún sentido a estas cuestiones, yo no entendía para qué una experiencia espiritual, hasta que un día empiezo a leer en la historia de Alcohólicos Anónimos, la historia de un millonario, yo pensaba como todo mundo piensa, como la mayor parte de la gente piensa, los alcohólicos y los no alcohólicos piensan que la solución está en el dinero, mucha gente, piensa que la solución está en tener una casota, un cochesote, mucho dinero en el banco, en tener una pareja o varias parejas, en tener este prestigio, en tener poder, en ese tipo de situaciones piensan que está la solución de la vida, esa es la naturaleza de un individuo como yo, egocentrista, entonces, yo había pensado, mis dioses habían sido el sexo, el poder, el prestigio, el dinero, esas eran las directrices que yo había tenido en la vida, ¿por qué? les decía yo desde el principio cuando uno nace uno trae algo que le permite ordenar su mente, ordenar los pensamientos, las ideas, captar las cosas que a uno se le dicen, entonces, si la gente que me educó, mis padres, la gente con la que convivía, me decía estudia para que tengas mucho dinero, estudia para que te compres un coche, estudia para que seas alguien de provecho, estudia para que tú estés sentado en un escritorio dándole órdenes a todo mundo y que todos te respeten, estudia para esto, estudia para aquello, estudia para el otro, entonces, van condicionando la mente del individuo para que haga este tipo de actividad, para que esas sean las direcciones que tome la gente como yo en la vida, ¿por qué? y entonces a uno lo van estimulando, por ejemplo, ese es un grave error, a la gente no se le estimula, a la gente hay que hacerla pensar, hay que hacerla razonar, no estimularla, por ejemplo, no somos animales para que nos estimulen, por ejemplo, si uno tiene una mascota, un perro o alguna mascota de esas, le dice a la mascota, a ver, ven acá, le truena uno los dedos, le chifla, se acerca el animal, le dice uno, échate, si el animal se echa, le regala a uno una galleta, si el animal no se echa, le da uno un periodicazo, o le dice, échate, o no te doy tu comida, no te doy tu galleta, lo condiciona uno, entonces, cuando es uno niño, lo condicionan de la misma manera, por ejemplo, vamos a suponer que llega la tía odiada de la casa, ya ven que siempre hay una tía a la que todo mundo odia en las casas, ¿no? Entonces, llega la tía que todo mundo odia, y le dicen al niño, oye, a ver, niño, ven acá, saluda a tu tía, ¿por qué no la saludas? Y al niño le cae en la tabla de los merengues, ¿no? El niño nomás la ve entrar y hasta corre por la mala vibra de la tía, y entonces le dicen al niño, saluda a tu tía, hijo, no, ni madre, dice el niño, yo no la saludo, ¿no? El niño es puro, como decían ahí en el programa ese de televisión, y entonces le dicen, no, 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 le dicen, mira, ¿quieres la paleta? Sí, saluda a tu tía, y entonces el niño dice, pues no me queda otra, tengo que saludar a la pinche tía para que me den la paleta, ¿no? y entonces va y saluda a la tía y le dan la paleta, lo estimulan como a la mascota, échate y te doy tu galleta, saluda a la tía y te doy tu paleta, entonces van estimulando a la gente, ay, que eres muy buen hijo, eres bueno, y que no es que, te voy a comprar unos patines, un, ¿cómo se llaman? un iPod y todo ese tipo de cosas, no van estimulando a la gente, en lugar de hacerla pensar, de hacerla razonar, entonces la gente como yo va aprendiendo no a desarrollar el carácter, sino se va aprendiendo, se va aprendiendo a ser convenenciero, va aprendiendo a ser chantajista, por ejemplo, ya cuando uno bebe, le dice uno a la, le dicen a uno, oye, ¿por qué bebes? pues porque no me dan dinero, porque no me compran un coche, porque no me meten a la escuela que quiero, o empieza, empieza el chantaje, empieza ese, esa especie de negociación por las cosas materiales, y entonces no se forma el carácter, sino se va formando la dependencia, y el individuo cuando llega a un grupo de alcohólicos anónimos, no sabe, por qué está aquí, no sabe para qué está aquí, no sabe, que tiene que crear una estructura espiritual, no sabe que, qué es una experiencia espiritual, porque le han enseñado todo mundo, que los beneficios deben ser de orden material, no de orden espiritual, y entonces así, yo no soy la excepción, yo crecí así en la vida, fui creciendo de esa manera, y entonces todo, todo lo veía desde un nivel de conciencia bajo, desde un nivel de conciencia materialista, dice la literatura de alcohólicos anónimos, ser materialista es ser ateo por definición, o sea, aunque usted le esté pidiendo a Diosito, si usted nada más está pensando en las cosas materiales, es usted ateo, es usted materialista, no le sirven las cosas de índole espiritual, porque usted está pensando en los beneficios secundarios, no está pensando en los beneficios del desarrollo interno, del desarrollo de su espíritu, está pensando en los beneficios que puede obtener, es decir, usted no la brinca sin guarache, no se haga pendejo, como me decía mi padrino, porque yo era un individuo que estaba siempre pendiente de esas cosas, y entonces, empieza uno a darse cuenta que no es por ahí el camino, yo a través de estar en alcohólicos anónimos, de no beber y de trabajar un poco, miren, hacer dinero es papita, cualquier gente hace dinero, cualquier gente, que tenga una buena idea, que se ponga a trabajar y hace dinero, cualquier gente que saque un bote de tamales en la mañana, no sé si se tenga que poner a hacerlos a las 3 o 4 de la mañana, no sé a qué hora los hagan, y a las 6 de la mañana o 7, ya esté vendiendo tamales afuera de una estación del metro, hace dinero, es papita hacer dinero, cualquiera lo puede hacer, pero hacer felicidad, eso sí es difícil, mantener la felicidad durante un tiempo sin que nada lo ponga mal, eso sí es difícil, estar en un estado psicológico donde uno pueda comprender las cosas, pueda comprender el significado de la vida y todas esas cosas, eso sí es difícil, y entonces les decía, yo encontré esta historia de Roland Hazard que es el que le pasó el mensaje a Evi y Evi se lo pasó a Bill W, el fundador, el cofundador de Alcohólicos Anónimos, este señor Roland Hazard era un millonario norteamericano, su familia tenía por lo menos 100 años de ser una de las familias más acaudaladas de Providence, Rhode Island en los Estados Unidos, este señor tenía mucha capacidad para hacer dinero, él estudió en la Universidad de Yale en Estados Unidos, es una de las universidades de mayor prestigio, igual que Harvard, igual que la Sorgona de París, la Universidad de Yale es una de las de más prestigio en el mundo, entonces este señor fue uno de los estudiantes más brillantes de Yale, saliendo de ahí empezó a trabajar, su familia se dedicaba a la industria química y a la industria de tratamiento de lana de borrego y además de lana de la otra, tenían mucho dinero, entonces tenían plantas de tratamiento de lana y de tratamientos químicos y empezó a trabajar en los negocios familiares, empezó a prosperar, no sé, aquí la gente que está se ve muy joven, pero hay una novela que se llama El Gran Gatsby que la hicieron película con Robert Redford, esa película está basada en la historia del matrimonio de Roland Hazard, este cuate se divorció y se volvió a casar dos años después con la misma, grave error, pero se volvió a casar otra vez con la misma después de dos años, entonces este este cuate para 1920 fue nombrado presidente financiero de todas las industrias químicas de Rhode Island, ya bebía él y fue el presidente financiero de las industrias químicas, empezó a hacer mucho dinero y para 1929 ya estaban a punto de correrlo porque creen ustedes era un alcohólico y no podía parar de beber fíjense lo que encierra esta historia era un hombre que tenía una educación de élite en una de las mejores universidades del mundo pertenecía a una congregación religiosa muy fuerte en los Estados Unidos era de una de las familias de mayor prestigio de esa región de Nueva York y no podía dejar de beber esto que quiere decir para mí ni el dinero ni el poder ni el prestigio ni ninguna de esas cosas lo pudo ayudar a dejar de beber este señor visita en 1930 se van de vacaciones a Suiza su familia se van a esquiar y él por los terribles problemas que tenía va y visita a un psicólogo de los más connotados de esa época el doctor Carlos Gustavo Jung este doctor Jung el doctor Carl Gustav Jung era una de las mentes más brillantes de toda Europa es el que creó por ejemplo él creó la teoría del subconsciente colectivo y esta teoría es la que ha servido de base para muchas de las teorías actuales de la psicología transpersonal de la psicología gestal de todo ese tipo de movimientos de psicología profunda entonces este señor este empieza a tratar a Rowland y le dice a Rowland ¿sabe qué? usted le dice está respondiendo al tratamiento váyase de regreso a Estados Unidos y trate de llevar su vida normal y este señor se regrese a Estados Unidos empieza a tratar de llevar su vida normal ¿y qué creen que sucede? vuelve a beber era un alcohólico regresa a Suiza al consultorio del doctor Jung y le dice doctor volví a beber horrorizado terriblemente por lo que acaba de sucederle entonces el doctor Jung le dice mire me lo temía es usted uno de esos casos que no tienen solución ese soy yo un alcohólico que no tiene solución le dice es usted un alcohólico que va a morir bebiendo y Rowland le dice no hay solución le dice no no la hay usted se va a morir bebiendo usted es un caso sin remedio y entonces Rowland le dice pero ¿qué voy a hacer? y le dice el doctor Jung mire por aquí por allá hay casos de alcohólicos que han dejado de beber a través de una experiencia de tipo espiritual y le dice una experiencia de tipo espiritual le dice sí vaya si tú es en una atmósfera espiritual y espere a que el milagro suceda y él se regresa y se mete a los grupos Oxford un movimiento anterior al de al de al de al de al de alcohólicos que trataba de recuperar a los borrachos y entonces empieza a trabajar con los grupos Oxford y empieza a trabajar con un con una fundación religiosa que se llamaba Emanuel y los jacobinos donde un psicólogo de nombre Corney Baylor empieza a trabajar con él ese señor vuelve a beber en 1932 en marzo y en abril está internado por alcoholismo se reintegra otra vez a los grupos deja de beber por un tiempo rescata a Evi Evi era un amigo de Bill W y de él era amigo mutuo de ellos dos entonces Evi se había metido a la cocina de una casa con su coche borracho manejando se mete a la cocina de una casa sale de entre los hierros retorcidos del coche con la cabeza partida y le dice a la señora la señora estaba en shock imagínense que se meta un coche a la cocina de su casa la señora estaba contra la pared así espantada sale Evi de entre los fierros del coche y le dice no habría modo de que me regalara una tacita de café imagínense las puntadas de pinche loco de un alcohólico entonces la señora llama inmediatamente a la policía y están a punto de meter en el manicomio a Evi Rowland que tenía poder político tenía poder económico y tenía relaciones e influencias en esa región de Estados Unidos lo rescata lo lleva a los grupos Oxford y Evi va y habla con Bill W Bill le ofrece ginebra y le dice este señor no bebo y le dice como que no bebes si tú eras el más borracho de nosotros y le dice no bebo tengo religión y entonces Bill piensa que ya se había chiflado dice este güey ya se chutó con la religión si no lo chutó el alcohólico ahora sí ya la religión le puso en la madre dice entonces se va y Bill W se queda pensando y entonces Bill el 11 de diciembre de 1934 cae al hospital Charles Bedtown donde se trataba alcohólicos y drogadictos había un doctor el médico el doctor Silver que había tratado a más de 50 mil casos de alcohólicos y drogadictos y entonces este habla con él lo desintoxica le dice a su esposa que se prepare porque este cuate ya se le va a ir la onda por tanto alcohol que ha bebido y Bill está en la cama de un cuarto llega al fondo de la depresión y empieza a gritar si hay un Dios que se me manifieste y entonces dice que siente una luz que lo traspasa y despierta y dice inesperadamente sentí que era un hombre libre sufre una transformación espiritual sufre una experiencia espiritual esos son casos que se dan cada dos mil años en Saulo de Tarso en Bill W en algunas gentes se han dado ese tipo de casos de iluminaciones súbitas en el caso de uno en el caso del alcohólico es muy difícil que esto suceda uno tiene que trabajar para crecer espiritualmente para ir haciendo conciencia para ir creando conciencia para dejar de ser esclavo de las cosas mundanas y empezar a hacer crecer el espíritu uno está esclavizado uno está sometido deja uno de beber dice el capítulo 11 del libro azul de alcohólicos anónimos éramos esclavos sumisos de su majestad el alcohol y su insano dominio ¿cuál es el dominio? pues todas las cosas mundanas el sexo el poder el prestigio el dinero son cosas que tienen hipnotizados no solamente a los alcohólicos a los drogadictos a toda la gente toda la gente está hipnotizada por este tipo de cosas toda la gente está pensando en las cosas en los beneficios económicos en los beneficios sociales en los beneficios culturales toda la gente quiere valer algo quiere tener valor quiere que se le reconozca quiere recibir alabanzas todo ese tipo de cosas que van a la personalidad la personalidad es algo es una especie de conciencia que uno fue adquiriendo del medio en el que vive uno fue adquiriendo esas cosas de uno y otro lado le fueron enseñando a uno a sufrir por eso mucha gente cuando llega al grupo de alcohólicos anónimos se vuelve sufridor profesional ya en el grupo de alcohólicos anónimos le dicen compañero échale ganas no es que me dijeron a mí que en alcohólicos anónimos se fondea lo que no fondea allá afuera no sea usted pendejo si esto es para despertar espiritualmente me decía mi padrino esto es para vivir para reencontrarse con la vida para encontrar esa fuente de energía interna que le llaman espíritu para que usted pueda empezar a crecer y deje de sufrir hay quien sufre hasta porque vuela la mosca vemos ahora todo ese tipo de fenómenos si ustedes ven en la televisión por ejemplo ahorita lo de los emos todo ese desmadre que traen con los emos traen los pelos para abajo y los otros para acá arriba y todo ese tipo de cosas que sufren hasta porque les dan sopa de lentejas en lugar de sopa de municiones dicen que su filosofía es la depresión y que son muy emotivos puras pendejadas puras pendejadas al rato los van a tener aquí de compañeros o los darks esos que andan todos de negro y que sufren por todo y que se andan cortando las las venas pero con pan bimbo para que no les duela y todo ese tipo de cosas esa es la cultura que nos han enseñado por ejemplo cuando a uno lo llevan fíjense si ustedes llevan observen si llevan un niño chiquito a un velorio el niño chiquito de 5 años de 6 años de 4 años no sufre lo llevan al velorio y está el niño ahí y le vale madre quien se haya muerto él está jugando con sus carritos y se ríe y le estira las manos a la gente y quiere jugar con todo mundo y los grandes están sufre y sufre ay era tan bueno ay 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 está ya con diosito ahora y si está con diosito porque sufre es bueno no es que se murió es que era tan bueno ya ven que cuando alguien se muere le salen todas las virtudes no en vida no lo soportaban pero nomás se muere y era bueno entonces la gente empieza a sufrir desde esa edad le empiezan a enseñar que hay que sufrir que hay que sufrir porque se murió alguien porque se fue la pareja porque este porque bajó la bolsa porque subió porque soy pobre porque soy rico por todo hay que sufrir yo les hablaba de este señor Roland Hazard un millonario multimillonario capaz de irse a Suiza a buscar ayuda médica digo no fue al Issste ni al Seguro Social se fue a Suiza a buscar ayuda médica ayuda psicológica porque sufría sufría enormemente igual que cualquiera de los compañeros que era vendedor de hot dogs o lustrador de zapatos o albañil o macuarro sufren lo mismo aquel que puede ir a Suiza y aquel que no puede ir ni a Xochimilco sufren lo mismo el sufrimiento es lo mismo para los dos si uno no nota esas cosas no puede crecer estas gentes de alcohólicos anónimos antes de que comenzara a ver literatura antes de que escribieran el libro azul Bill W escribió el libro azul los doce pasos las dos tradiciones en las primeras reuniones ellos leían un libro de Emmet Fox que se llama el sermón de la montaña y la oración perfecta ellos se dieron cuenta de muchas cosas les digo el alcohólico es un individuo esclavizado al alcohol y a las bajas pasiones deja de beber y luego anda buscando a que esclavizarse deja de beber y luego ya es esclavo de su vieja de sus hijos de su papá de su mamá de los del trabajo o sea deja una esclavitud y va y le da la cadena a otro y luego se la quita a la esposa y se la da a su patrón del trabajo y luego se la quita al patrón y se la da a sus hijos para que lo traigan como perro de aquí para allá ese es mi caso personal y entonces anda dependiendo de todo mundo es un individuo dependiente por lo tanto un individuo sufriente un individuo que va a sufrir por todo y por nada dice el capítulo 5 de nuestro libro azul en este estado las cosas de este mundo cuáles son las cosas de este mundo sexo poder prestigio dinero etcétera etcétera fiestas todas esas cosas las cosas de este mundo y las personas que en él habitan nos dominan nos dominan sus maldades imaginarias o reales tienen el poder de matar imaginarias o reales fíjense yo estaba resentido con la policía y con el ejército por lo que pasó en 1968 yo tenía ocho años de edad yo ni supe qué pedo y un día estando este bebiendo con unos soldados en un lugar de esos de oración que se llamaba el ratón ahí por por Garibaldi estaba yo bebiendo ahí con unos soldados y ya les estaba yo echando pico nada más porque uno de ellos me conocía y me sacó a tiempo si no me hubieran puesto una madriza o hasta el campo militar número uno hubiera ido a dar por un resentimiento imaginario no era algo real yo los odiaba por lo que le hicieron a los estudiantes yo era estudiante de primaria fíjense nomás qué pinche locura o sea las cosas de este mundo y las personas que en él habitan nos dominan dice sus maldades imaginarias o reales tienen el poder de matar de matar qué de matarme espiritualmente entonces resumiendo cuando yo llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos había parado de beber pero era un zombie un individuo muerto en vida alguien que no estaba vivo espiritualmente yo pertenecía a esas legiones de zombies autodestructivos que hay en algunos grupos que afortunadamente aquí no hay se escaparon ayer de ese tipo de gente era yo que sufría por todo y por nada y sufría lo pendejo por todas las cosas entonces les digo leían este libro del sermón de la montaña donde están las enseñanzas de una de las mentes maestras más grandes que ha venido a este mundo ha habido muchos como Buda Krishna Mahoma Cristo es una de las mentes más grandes de los avatares más grandes que han venido a este mundo y entonces ahí están resumidas sus enseñanzas en el sermón de la montaña es el último mensaje que dio en público el sermón de la montaña y la oración perfecta el Padre nuestro y entonces esa oración es una oración para la vida ahí está condensada la vida en el Padre nuestro y en el sermón de la montaña les dice Cristo a los a los que lo están escuchando dice en primer lugar buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura ¿qué es el reino de Dios y su justicia? ¿es un reino físico en alguna parte del universo? ¿cuál es la justicia de ese reino? entonces tengo que comenzar a ver esas cosas yo siempre anduve buscando primero la añadidura lo que les decía los beneficios inmediatos de las cosas yo era de esa gente que me decían ¿por qué no te mueves porque no me dan una lana? si no me dan una lana no me muevo y depende de cómo sea el billete y me decían ¿pero por qué no te mueves porque no me dan una lana? si me dan una lana me muevo si no me dan una lana no me muevo si me dan lana me muevo si no me dan lana no me muevo y así entonces yo iba a trabajar por una lana yo iba a hacer las cosas que no me gustaban a soportarle la cara a mi jefe a estar sentado ocho horas en un escritorio como muerto en vida digo sin agraviar a los presentes a estar como muerto en vida sentado en un escritorio hacer lo que no me gusta porque me dieran una lana y eso ¿cómo se llama? eso se llama prostitución hacer lo que no me gusta por una lana eso se llama prostitución suena rudo suena fuerte pero así es y ni modo yo no trabajaba por mejorar mi carácter yo no trabajaba por edificar mi espíritu yo trabajaba por una lana por la añadidura cuando aquellas palabras de Cristo eran buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura ¿qué es entonces el reino de Dios? ¿qué es buscar el reino de Dios? ¿hacia dónde tengo que dirigirme para encontrar ese reino? dice nuestro libro azul en breves momentos en algunos breves momentos se nos permitirá entrever el reino del cielo entonces hay gente que no puede despertar porque está demasiado hipnotizada porque está como zombie porque está auténticamente dormida en la vida alcohólico si no alcohólico drogadictos y gente que no se mete en nada bueno quién sabe no puedo decir pero aparentemente no y entonces ¿qué es esto del reino del cielo? es una estación espacial más allá de la galaxia de Antares o es acá para detrás de la osa menor hacia allá arriba hay un infinito de cosas el universo está ordenado en diferentes inteligencias desde las bacterias que son el microcosmos los microbios las bacterias las esporas todo eso hasta los cuerpos celestes diferentes inteligencias pero ahí está el reino de Dios entre algunas de las inteligencias están todas y está también dentro de mí el reino de Dios es un estado psicológico de felicidad yo tengo que encontrar ese reino de Dios para que entonces venga su justicia cuál es la justicia del reino de Dios si yo trabajo en mi evolución en mi crecimiento espiritual todo lo demás todo lo que necesita mi espíritu se me va a dar por añadidura y yo voy a estar en un estado de paz en un estado psicológico de paz de tranquilidad de comprensión miren el Padre Nuestro ese Padre Nuestro que estás en el cielo él está en ese nivel nada más en ese nivel un individuo que no tiene que tiene un nivel bajo de conciencia puede estar orando pero es como si pusieran un cassette o como si pudiera estar diciendo una oración un perico porque no lo siente no lo razona no está en un estado psicológico adecuado para elevar una oración entonces dice ahí Padre Nuestro que estás en el cielo está en el nivel más alto de conciencia el Padre y que está haciendo el Padre está evolucionando no es un Padre que ya esté nada más sentado ahí engordando y chingándose a los demás sentado en su trono diciendo ahora me voy a chingar a fulano me voy a chingar al Richard me voy a chingar a sultano porque hizo esto porque hizo aquello no ese Dios no es es un Dios que va evolucionando es un Dios que va creciendo que sigue en constante evolución jalando detrás de sí el universo con sus diversos niveles de inteligencias y entonces dice ahí debajo santificado sea tu nombre ¿cómo voy a santificar el nombre de mi Padre? el nombre del Padre ¿cómo lo santifico? entonces ahí está claro que yo lo que tengo que buscar es la evolución seguir la imagen y semejanza de Dios y luego santificar su nombre ¿qué puedo hacer o qué hago yo para santificar el nombre del Padre? para santificar el nombre del Padre lo que tengo que hacer es hacer su voluntad hacer lo que si yo quiero si yo quiero honrar a mi Padre en la vida yo tengo que hacer lo que me dice mi Padre que haga esa es la forma de honrar al Padre santificar honrar el nombre del Padre es hacer lo que Dios quiere que yo haga muchos preguntan ¿qué es lo que Dios quiere que haga? que evoluciones que estudies que te apadrines que busques en ti el desarrollo de tu espíritu por encima de las cosas mundanas y entonces ahí viene después dice santificado sea tu nombre venganos tu reino pero no quiere decir venganos tu reino así como como estar de pedinche ¿no? sentadito ahí con las manos extendidas venganos tu reino señor ayúdame señor ahí sentado nomás de pedinche dice el punto de vista el alcohólico es un individuo que siempre tiene la mano extendida dice denme amor denme cariño denme protección denme dinero denme ayuda denme denme te van a dar pero en la madre por pedinche güey deja de estar pidiendo venganos tu reino significa estar creando la fuerza espiritual para poder tener un contacto consciente con ese poder superior ¿cómo voy a atraer el reino de Dios a mi vida? ¿cómo voy a crear ese estado psicológico de felicidad si no tengo fuerza interior? la gente que sobrevive es la gente que es fuerte psicológicamente no los fuertes los mamados o los que gritan un chingo en la tribuna o los que actúan y acá y hay el compañero si es que yo esos güey están aterrorizados ante la vida es el miedo que muestran son las secuelas del miedo alguien que se pone bien mamado es porque es miedoso alguien que grita es porque tiene miedo terror de vivir alguien que es agresivo es que tiene carácter fuerte nada más te acercas y te grita pinche miedoso está aterrorizado digo no eso es para mí la terapia no es para alguien que grita en la tribuna es porque no está convencido de lo que está diciendo alguien que actúa en la tribuna es porque no está convencido de lo que está diciendo porque no tiene la fuerza psicológica ni espiritual para continuar con este crecimiento con esta evolución porque sigue siendo víctima de la vida porque sigue siendo un esclavo de la naturaleza de su propia naturaleza porque sigue viviendo a base del instinto el instinto es para sobrevivir y nos esclaviza a veces bueno me esclavizó a mí el instinto esclaviza al individuo lo somete lo prostituye les hablaba hace un momento de la prostitución es la prostitución del alma te doy esto pero que me vas a dar tú las cosas se dan porque se pueden dar y punto no se espera nada a cambio imagínense a Cristo que anduviera salvando gente para que lo escogieran como padrino ¿no? o que anduviera salvando gente para que su papá lo quisiera más no él hacía las cosas que hacía porque las podía hacer y punto él se las había les decía a los fariseos cuando hagan algo no pongan trompetas delante de ustedes pich sojetes bueno eso lo dije yo ¿no? porque ustedes siempre hacen las cosas esperando la añadidura siendo honesto ¿usted por qué organiza una cosa u otra? ¿por qué hace una cosa u otra? porque espera un beneficio inmediato ¿usted por qué trabaja? porque sabe que se puede ir de vacaciones se puede comprar un coche y como todo el mundo quiere tener coches casas y todo ese tipo de cosas le vale madre el crecimiento del espíritu se lo pasa uno por el arco del triunfo al fin que ya tengo coche y es un disfraz a toda madre porque la gente hasta le aplaude oye mira este ya se compró un coche del año y la señora lo aprovecha le dice al vecino oye que tú eres más pendejo que este güey se acaba de comprar coche del año y nosotros mira nomás que pinche araña traemos ¿por qué? porque ahí ve el beneficio secundario de las cosas esclavizado a los beneficios secundarios de la vida y piensa la gente que ese es vénganos tu reino y no hay crecimiento ahí luego dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo la tierra es la conciencia digo la tierra es lo mundano y el cielo es la conciencia en la tierra ¿qué anda? ¿quién anda? ¿en la tienda? en la tienda en la tierra andan las no, no en la tierra andan las cucarachas las lombrices los sapos las alimañas las tarántulas los escorpiones ahí andan en la tierra no estoy hablando de ningún grupo de alcohólicos anónimos ahí andan las alimañas en la tierra en lo mundano en el mundanismo en la tierra como en el cielo dice o sea la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra y en el cielo le parezca a quien le parezca y le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste o no le parezca a quien no le parezca se va a hacer la voluntad de Dios así de sencillo entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿cuál es su voluntad? que yo evolucione que yo crezca internamente después dice el pan nuestro de cada día danos hoy y que habla de qué pan la mayor parte de la gente piensa que los bolillos o un pan francés o un pan europeo depende lo que les guste ¿no? pero no se trata de esos gustos esto no es de gustos o de disgustos de lo que quiero o no quiero se trata de lo que necesito para evolucionar ese es el pan de cada día el conocimiento espiritual el conocimiento para crecer en ese orden el conocimiento para evolucionar ese es el pan de la vida ese es el pan del que hablaba Jesucristo en esa oración el pan nuestro de cada día danos hoy eso es algo muy sabio dice bástele al día con sus propios afanes nada más lo que tenga que hacer hoy para evolucionar hágalo a costo de lo que sea evolucione tenga fuerza psicológica y espiritual no siga siendo un dependiente un sufridor profesional o un pendejo alguien que no ha utilizado su mente para nada no hay la mente humana es un instrumento muy poderoso puede salir de la situación que sea no hay nada no hay impedimentos para la mente humana si esa mente está libre de dependencias ya hay una especie de cuento de chiste que cuentan muy viejos los alcohólicos que dicen que estaba el cerebro de Luis Pasteur el de Albert Einstein y el de un alcohólico entonces dice cuánto cuesta el cerebro este de Luis Pasteur dice un señor yo necesito un trasplante de cerebro quien sabe por qué pero necesitaba un trasplante de cerebro le dice necesito un trasplante de cerebro cuánto cuesta el de Luis Pasteur le dicen cuesta 50 mil dólares ah cabrones y este de Albert Einstein ese le cuesta 250 mil dólares ah dice por qué tanto dice pues es que esos están muy usados los exprimieron mucho y este que dice alcohólico ese dice ese le cuesta dos millones de dólares ah chingadas porque el del alcohólico cuesta más que el de Einstein y el de Pasteur dice porque ese no lo usó para nada ese está hasta empacado le dice no lo sacó entonces tiene usted que pensar en cómo liberarse de las dependencias y cómo crecer en cómo renacer espiritualmente estaba Cristo predicando un día en el templo y se le acercan los fariseos es que andan chingando en los grupos desde hace como dos mil años y le dicen maestro le dicen tu mamá y tus hermanos están afuera esperándote puedes atenderlos y Cristo que era inteligente porque a mayor fuerza espiritual a mayor evolución espiritual mayor inteligencia la gente que evoluciona espiritualmente se vuelve más inteligente tiene mejor salud su físico por la misma inteligencia está bien nutrido más sano más apto su mente igual por eso dicen mente sana en cuerpo sano a mayor espiritualidad mayor sanidad en todos los órdenes y entonces él le dice mi familia son los que escuchan mis palabras les dice a los fariseos y les dice bienaventurado aquel que sea capaz de dejar a su familia por seguir mi causa y no vayan a decir este güey vino a decirnos que nos divorciáramos que mandáramos a la chingada a la familia que es el camino no 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 las responsabilidades son las responsabilidades él habla de las dependencias emocionales imagínense que Cristo le hubiera tenido que pedir permiso a su mamá oye jefa me das chance de ir a a decir mi sermón en la montaña y que la mamá le hubiera dicho no no vas que eres un niño desobediente serían puras jaladas no ni siquiera se puede concebir eso ¿por qué? porque era una mente fuerte una mente maestra una mente que veía la realidad una mente que sabía lo que podía pasar y lo que no como a Sócrates mucha gente sufre porque la gente se muere ay es que se murió les decía hace rato un día estaba yo viendo una entrevista de televisión y veía una de las estas señoras actrices esta Talina Fernández que estaba que le decían oiga Talina ¿y por qué ya no sonríe? dice es que no puedo sonreír porque mi hija se murió imagínense nada más el grado de dependencia ¿no? y entonces me acordé de un pasaje que había leído alguna vez donde a Sócrates que también era una mente maestra se le acercan una mente bien utilizada se le acercan unos soldados cuando está hablando con la gente y le dicen maestro Sócrates venimos a darte una mala noticia tu hijo acaba de morir en el campo de batalla y Sócrates voltea y les dice que yo recuerde no engendré nunca un hijo inmortal 24 horas no, no es cierto no, nomás les dice eso ¿no? imagínense el grado de desarrollo emocional y mental que tenía este señor que es capaz de asimilar ustedes pueden decir ay no que inhumano no él sabía que es humano morir él sabía que eso podía pasar él sabía que su hijo se ha ido a pelear ni siquiera cuando lo iban a matar se echó para atrás igual que Cristo tampoco se echó para atrás entonces es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danos hoy danos ese conocimiento señor hoy es el pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no son las deudas materiales porque no esas no habla de las deudas con la vida el que ya no tiene deudas con la vida está en paz el que ya no desea lo que no tiene está en paz el que ya no sufre por pendejadas está en paz y entonces ya no cae en la tentación dice no nos dejes caer en tentación pero estos son actos que tengo que ir desarrollando libran dice no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de lo más bajo del estado más bajo de la conciencia del estado más rudo del estado más ruin fíjense ustedes ahí cuando está uno pidiendo que lo libre del mal tiene uno que estar actuando en la evolución porque si no no se puede librar del mal tiene uno que estar estudiando tiene uno que estar profundizando en las cosas tiene uno que estar platicando de estas cosas tiene uno que estar creciendo a imagen y semejanza de su creador no se puede de una forma pasiva nada más levantar oraciones y oraciones pues no te sirven de nada no te sirven de nada si no actúas esa es la ruta entonces buscar el reino del cielo y su justicia y lo demás vendrá por añadidura todas aquellas cosas que yo necesito van a venir pero que necesito para el desarrollo de mi espíritu es como aquellos compañeros que siempre andan preocupados porque no es que vamos a organizar el baile de la semana de unidad cual baile ya bailaste en la vida ya te llevó la chingada y tú quieres seguir bailando en donde vas a conseguir el crecimiento de la conciencia en donde vas a entender la razón de tu nacimiento en este planeta en donde vas a desarrollar tu conciencia en un salón de baile o lo vas a desarrollar yéndote a desayunar a Xochimilco los domingos para que te pongas como marrano bueno ese es mi caso personal en donde vas a desarrollar la conciencia yendo a comprar camisas a Soriana o litros de leche a Horrera ahí vas a desarrollar tu conciencia ahí no se desarrolla la conciencia ahí lo que se desarrolla son deudas de otra índole pero no la conciencia entonces yo tengo que buscar un espacio para poder ir desarrollando mi conciencia y ese espacio es un grupo de alcohólicos anónimos les decía al principio el doctor Jung Jung le dijo a Roland vaya y sitúes en una atmósfera espiritual y espere a que el milagro suceda dice Bill cuando empezamos a componernos espiritualmente nos empezamos a componer también física y mentalmente entonces cuando empieza el desarrollo del espíritu cuando empieza uno a ver las cosas de diferente manera ya no ve uno con el nivel bajo de la conciencia hace tiempo me decía un compañero estábamos hablando sobre estas cosas y él me decía no fíjate dice es que fíjate que cuando dice ahí hasta dice que Cristo agarró a latigazos agarró a madrazos a los vendedores del templo y tú dices que uno no debe sentir ira y esas cosas esas emociones negativas le digo yo no dije que no debe sentirlas uno la siente pero no debe dejar que se afloren porque son cosas antinaturales no es parte de nuestra esencia humana la ira los celos el miedo el sufrimiento esas son cosas adquiridas no son cosas de nuestra propia naturaleza le digo además Cristo no era tonto Cristo era inteligente le digo cómo crees que va a ir a agarrar a golpes a los güeyes de ahí a los vendedores del templo lo hubieran matado le digo y me dice no le digo a ver vamos a hacer un experimento vamos allá te pito y tú agarras a madrazos a latigazos a un vendedor no no mames le digo pues no no duras dos minutos de pie cuando ya te pusieron la madre ojalá no haya gente de te pito aquí Cristo no fue a pegarles Cristo hablaba de otra cosa él hablaba habla simbólicamente todas esas cosas de la biblia cuando habla de cuando él habla de látigo él está hablando de la palabra es algo simbólico la gente que no entiende de conceptos espirituales siente como que le están dando de latigazos cuando están hablando de esas cosas Cristo decía yo no vengo a traer flores mi palabra es una espada y de doble filo que llega hasta los huesos eso quiere decir que entra para despertar la conciencia de la gente dormida le dice a un hombre deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme los muertos en vida aquellos que están hipnotizados aquellos que están embobados con las cosas materiales esos son muertos en vida tú sígueme le dice compañeros ya se terminó el tiempo ni me había dado cuenta pero este bueno pues yo les agradezco mucho que me hayan permitido compartir con ustedes yo les deseo que esta semana de unidad sea muy provechosa para todos ustedes que tengan las cosas que necesitan que obtengan las cosas que necesitan para su crecimiento y como decía al final del onceavo capítulo hay una especie de oración que a mí me dijeron alguna vez cuando yo llegué al grupo fue la primer cosa que me leyeron de la literatura y dice abandónate a Dios según lo entiendas admite ante él y ante tus semejantes tus faltas limpia de escombros tu pasado da generosamente de lo que recibes y de seguro te encontrarás con muchos de nosotros cuando viajes por el camino del destino feliz estaremos contigo en la fraternidad del espíritu que Dios te guarde y te bendiga hasta llegar a la meta y eso es lo que yo les deseo esta noche compañeros que Dios los guarde y los bendiga hasta llegar a la meta muchas gracias chau Gracias. 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 Gracias.